Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto preparador de impuestos, licencia emitida por el IRS. En esta ocasión tengo un tema que a mucha gente le interesa, el real estate, pero enfocado efectivamente al flipping. Lo que voy a enfocar no es cómo reconstruir la casa. Esa no es mi especialidad. Yo soy un preparador de impuestos y enfoco el flipping desde una visión tributaria de cómo las personas que practican esta actividad deben presentar sus impuestos. Considere suscribirse a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. No olvide también de darme sus comentarios. Quédese hasta el final si realmente quiere aprender. Aquí comenzamos con el flipping. Las normas fiscales definen el flipping como ingresos activos. Significa que ese ingreso usted se lo ha ganado trabajando. Y los beneficios de las casas renovadas se tratan como ingresos ordinarios. Esto significa que van a pagar impuestos entre el 10% y el 37. No como las ganancias de capital, que son impuestos más bajos que van inclusive del 0 al 20%. No es lo mismo comprar una casa de inversión, rentarla y venderla, que reconstruirla. Los impuestos sobre las casas renovadas normalmente incluyen el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. El self-employment tax. El flipping debe ser considerado como un negocio y no como una inversión. Las estrategias para hacer flipping. Aquí hay dos estrategias principales para esta actividad. La primera es comprar una casa o apartamento por debajo del valor del mercado debido a las dificultades financieras. La segunda es comprar una verdadera casa de reparación. Los inversores que utilicen la primera estrategia deben identificar las propiedades en las propiedades en las que los propietarios no pueden mantener, administrar o tienen un apalancamiento excesivo y se enfrentan al riesgo de impago de un préstamo. En otras palabras, pueden perder su casa. Los inversionistas que busquen reparar casas deben estar preparados para invertir capital adicional en reparaciones, mantenimiento y mejoras. La idea es aumentar el valor de la propiedad reparándola y luego poniéndole a la venta. ¿Cómo se registra una venta de casa luego de hacer el flipping? En primer lugar, debe determinar si es un inversor inmobiliario o un agente inmobiliario. Un inversor inmobiliario compra bienes raíces con la intención de mantener sus propiedades y obtener un rendimiento financiero. Un agente inmobiliario compra y vende bienes raíces como parte de su negocio cotidiano. Si usted es un agente inmobiliario, entonces el flip será reportado en el anexo C. El precio de venta seguirá su ingreso bruto y la base serán el costo de bienes vendidos. Este ingreso estará sujeto no sólo a los impuestos sobre la renta, a las tasas ordinarias del individuo, sino también a los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. Además, no se permite ninguna deducción fiscal automática por los gastos de costo del flipping, porque deben capitalizar todos los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos asignables a cada trabajo o a cada casa. Los costos indirectos incluyen servicios públicos, alquiler, mano de obra indirecta, depreciación de equipos, seguros, intereses del periodo de producción e impuestos inmobiliarios. El agente inmobiliario no reconoce estos costos en la declaración de impuestos hasta que se vende la propiedad. El precio de compra pagado por la propiedad, más todo lo que se nombró que acumula los costos de bienes vendidos, una vez que se venda la propiedad, registre los ingresos que dejará la ganancia o pérdida neta reportada en el anexo C. El inventario final para esta propiedad debe ser cero en el año en el que se vende. Regla de los 70. Es algo con que debe estar familiarizado antes de hacer esto. La regla de los 70 está diseñada para asegurarse de que la casa valga la pena, el esfuerzo o no. Multiplique el ABR, After Renovation Value, valor después de la reparación por un 70%. Tome el total de este y reste los costos de reparación que pueda tener. El número le dirá si la casa vale la pena su tiempo y esfuerzo para repararla. No todas las casas se pueden rehabilitar. Para aquellas personas que siguen trabajando en flipping, recuerden estos tres puntos de vista. Número uno, si usted compra una propiedad, la mantiene, no la renta, le hace algunos cambios menores para adesentarla, para que se vea mejor como pintarla, coger una que otra falla y luego la vende. Esto está clasificado como una venta de inversión y está sujeta a las ganancias de capital, dependiendo del tiempo que tenga la propiedad. Si es un año o menos, las ganancias de capital van a tributar al ingreso ordinario. Número dos, si usted compra la casa para rentarla, la mantiene un periodo de más de un año y la vende, esa ganancia se llama ganancia de capital y el impuesto será tributado a las ganancias de capital de acuerdo a su ingreso bruto ajustado y tributaría desde el cero al 20%. Y tercero, el flipping. Si usted compra una casa, la repara y luego la vende. Aquí no importa si se demoró un mes, un año o más de un año. Recuerde en comentar en este vídeo. Recuerde suscribirse a este canal y darle un me gusta. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.